muy buenas a todas y todos y ya tenemos aquí bueno un funko pero un funko especial de estos de las special edition ahora le cambiaron los las pegatinas vale ya no lo pone como antes que eran más bien pues grises con tono con algo negro y algo rojo no y ahora después metalizado digamos y azul azul y ya está vale vamos a abrir un funko de estos especiales del 30 aniversario del personaje de carly queen aitana espero tus comentarios vale la fan de wonder woman y de harley queen pues espero a ver qué te parece este funko entre otros por supuesto todos los comentarios son bienvenidos pero sé que ella una suscriptura muy fiel pues es es una de las de las interesadas en estos temas vale bueno que aquí tenemos por detrás vale que no nos pone ningún otro porque es realmente uno especial entonces no agrupan ninguno aquí parecido ni relacionado es el 454 lo abriremos por abajo si no se me va la olla antes vale estamos viendo la caja aquí más o menos con cierto detalle por debajo pues vamos a verle el código vamos a verle bien que pone vale le dan aquí bueno lo de siempre supongo no que no es recomendable menores de tres años mejor que no porque se lo ponen en la boca y puede ocasionar problemas que es de 2022 vale el copyright lo pone aquí vale 2022 funko www.funko.com vale su web y nada más vamos a abrirlo ya vamos a abrirlo ya porque lo que queremos es verlo por dentro con detalle a ver qué textura tiene si tiene algo de textura el martillo el mazo que ella utiliza estoy arrugando de mala manera la caja vale ya la estoy dejando señalada ya os lo digo bueno pero vamos fatal estoy yendo vamos que parece que tengo los pies de vamos vamos las manos de mantequilla bueno ya lo vemos aquí lo vamos a sacar vale de su base es chulo porque es el diseño original no cuando diseñaron a la harley queen en el primer cómic y en la serie de dibujos de batman que apareció pues se aparecía así con este traje vale el año que viene 2024 para octubre está programado se supone si no cambian el estreno de la segunda digamos película de joker vale protagonizada nuevamente por joaquín fénix y que lady gaga hará de harley queen o sea que vamos que esto va a ser que eso va a ser la repera y además un musical según dicen o sea que espectacular bueno ya la vemos aquí vale sentada sobre estas cartas que casualmente no casualmente precisamente es la jota vale del señor jota de joker y miradla qué bonita ella aquí es que chula es que chula tú mira con su mazo aquí vale su mazo pues aquí sí que tiene cierto relieve en el los circulitos que tiene en la madera digamos vale pues sí que cuando lo tocas pues algo de relieve si yo tiene también los puntitos estos de aquí vale el metal con el que agarra digamos la pieza que para sirve pues para pues para anclar un poco no la estructura de la madera no aquí otro trocito de metal para enganchar el de esto otro trocito de metal que por supuesto aquí es plástico y está pintado de gris y punto no es ni siquiera pintura metalizada que es gris tal cual y ya está no no se han currado en ese aspecto demasiado podían haberlo hecho metalizado un poco que no les hubiera costado tanto pero en fin ya sabemos a lo mejor en otra de las ediciones que quizá vengan en el futuro conociéndoles vale con dos rombitos aquí cerca del trasero por no decir en el trasero trasero tal cual el bueno los volantes estos no del traje de arlequín vale sí muy guay por arriba vamos a verlo bien por arriba y las cartas pues muy chulas muy chulas es una masa así pero bueno debajo es donde pone vale pues funko 2022 vale que es de este año pasado ya www.funko.com made in china importante y un numerito aquí vale ya en negro y nada bueno vamos a darle un poco más de vueltas que lo podáis ver bien y yo también que yo por supuesto no lo había sacado de la caja aún aquí vemos también los rombos ahora no ahora me he fijado tú que antes no no he pasado por alto dos rombitos aquí rojos vale en el brazo en este brazo los guantecillos soy las manillas son súper graciosas súper graciosas vale en este pues también en este pues también tiene sus dos rombitos negros en el brazo muy mona ella es que es un personaje realmente a mí me encanta no está sola y tana a mí también es un personaje que me encanta si no no hubiera comprado este funko eso está claro vale algo me tiene que gustar si no de qué voy a gastar el dinero tú no 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 vale por detrás decidme también quien piensa ir a ver la película quien no se lo piensa perder no el año que viene y que os parece este funko a ver porque se supone que es una edición especial entre comillas irrepetible ya veremos a ver con cuántas variantes acabaremos no que puede ser que luego la dan que si brilla en la oscuridad que si no sé qué en fin sabéis cómo va un poco el tema de los funko sé que lo sabéis si cabe más que yo mejor que yo no sé si la hemos visto mucho por arriba la caja pero bueno tampoco tiene mucho secreto vale aquí la tenemos y poco más poco más que añadir vale dejamos a nuestra harley queen aquí y a la espera por supuesto de ver esa tiene que ser magnífica esa maravillosa película mira hace conjunto la tarjeta del canal con con el traje que lleva harley queen además que hay es que es justo hay esos colores vale justo hay rojo negro blanco y bueno es verdad que aquí hay un poco de marrón pero al alrededor de lovecraft pero es que aquí en el martillo casualmente también lo hay ya sabéis suscribiros al canal vale aquí clín 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 y nos perdáis nuestros vídeos si es que os mola si es que os gusta este rollo vale cuando no abrimos de maestros del fantástico de historias maravillosa pues algún funko lo que sea seguidnos por favor que a mí me encantan nuestros comentarios me encanta teneros aquí y que nos vemos muy pronto hasta la próxima muchas gracias por estar ahí de verdad muchas gracias y aitana espero tus comentarios hasta otra